¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás, William? Así es, hemos hablado con expertos sobre este tema y nos han explicado algunos del panorama que se podría enfrentar el país ante esta desaceleración económica mundial. Veamos a continuación. Las economías más fuertes del mundo, como Estados Unidos, de la cual dependemos, muestra una desaceleración, lo que traerá serias consecuencias al país. Tendríamos que ser demasiado buenos en todas las áreas para que nosotros esperemos crecer más que todo el mundo cuando nunca lo hemos hecho así, porque todos los países tienen un efecto cascada, ¿no? Si tú esperas que los demás y tus socios comerciales... El expresidente del Banco Central de Reserva dice que existe la posibilidad de que nuestra economía se estanque. Una nueva recesión global, sobre todo una recesión en Estados Unidos, nos pegaría muy fuerte por esas dos vías, una caída de exportaciones y una caída de las remesas. Y el espacio fiscal de maniobra que tenemos para enfrentar una crisis de esa es, por supuesto, más limitado que el que teníamos en 2009. Pese al entorno negativo, algunos empresarios se muestran optimistas, dice este experto en el tema. El nivel de confianza del sector privado es bastante favorable, está aumentando. Esto significa que en términos de inversión se puede ver que el gobierno está haciendo un énfasis para crear las condiciones y atraer inversiones al país. Según estimaciones del Banco Central de Reserva, El Salvador crecerá este año 2.3%, una cifra baja en comparación a los demás países de la región. Bueno, esas son las estimaciones que hacen los expertos y que conocen del tema y que auguran para el próximo año una situación muy difícil para la economía de nuestro país. Gracias.